Alonso Nazaret Urbina Pérez es un hombre completo, pero artísticamente todos lo conocen como Alonso. Es un cantante venezolano, oriundo de Caracas, y en estos momentos él vive en la ciudad española de Sevilla, desde donde está forjando su carrera como cantante. Y hoy tenemos el orgullo de poder conversar con él. ¿Cómo estás, Alon? Un gusto saludarte. Muy bien, Emilio. Para mí siempre un placer poder hablar sobre mí, sobre mi proyecto, sobre mi carrera, y que me estén dando la oportunidad. Es un medio tan importante. Para mí es grandioso, de verdad. Alon, dicen que las fragancias o los perfumes remiten a un momento en la vida de uno a una situación. En el caso de Bulgari, el tema que estás presentando, ¿tiene ese sentido? Sí, sí, totalmente, definitivamente. Yo estuve viviendo en Viena durante dos meses, y en esa estadía allí conocí a una chica que utilizaba ese perfume. Yo le pregunté, mira, ¿qué perfume usa? Si ella me dijo que era ese en específico, y todo nace de esa inspiración. Creí que hacer algo así, hablando sobre una fragancia que para el ser humano como tal, la fragancia, en el sentido del olfato, es tan importante en la vida del ser humano y en la memoria. Podía acercarme a muchos momentos que tal vez hemos tenido muchos hombres o muchas mujeres, asemejándose a la fragancia de alguien en especial con la que tuvieron algo en específico en algún momento de la vida. ¿Cuánto de amor o desamor hay en Bulgari? La canción que estás presentando acompañada del videocrypto. Mira, yo soy una persona totalmente sentimental. Yo, de hecho, mi base musical es romántica. Mis padres, mi madre y mi padre escuchaban mucho a Franco Evita, a Ricardo Arjona, y yo aprendí a hacer música gracias a ellos. Por supuesto, con el avance de todo lo que está sucediendo ahora en la sociedad, he estado buscando otras opciones para poder comercializar mi música, pero mi esencia es romántica. Y siempre soy un enamorado de la vida, de las cosas que veo. Entonces, yo creo que todo lo hago a partir de el amor, iniciando en eso, en el sentimiento. Hay muy poco desamor en las canciones que suelo hacer, dependiendo también en el momento de la vida que esté atravesando. Pero realmente la mayoría de mis canciones tienen que ver con amor. Precisamente a propósito de lo que acabas de decir, que depende del momento de la vida en el que estás atravesando. Te pregunto, ¿en qué momento de tu vida te encuentra el lanzamiento de Búlgari? Es un momento de cambios en mi vida. Yo siempre había vivido con mis padres, con mi familia en Caracas. Luego vengo a Europa, a un lugar totalmente diferente, aunque no lo parezca, para el ser humano criado en Latinoamérica, donde las cosas son muy diferentes. Y me encuentro con algo muy distinto a lo que tenía yo como percepción de Europa en mi mente cuando vivía en Latinoamérica. Entonces, en el momento que llego acá, comienzo a vivir muchos cambios. Comienzo a ser un poco más independiente de lo que era en su momento. Y eso me permitió ver la vida desde otro punto de vista, definitivamente. Y creo que eso podría definirse en eso, en un proceso de cambios, en un proceso de inicio de cero en la parte sentimental, en mi parte profesional, como artista, como músico, en mi parte como ser humano, porque siento que he dado muchos cambios en un año de la persona que era cuando vivía en mi país a la persona que soy ahora. Y creo que sí, estoy ahora en un momento de cambios y que a nivel de sentimientos, por estar fuera de mi casa, fuera de mi país, lejos de mis padres, siempre me encuentro sentimental, a pesar de que no sea de llorar mucho. Siempre suelo expresar mis emociones a través de mi música, de mis canciones. ¿Bulgari tiene más que pop, tiene salsa, tiene merengue o tiene reggaetón? Bulgari es una canción bastante definida al reggaetón y esto trata más que todo, o parte más que todo desde el hecho de los cambios que te estoy diciendo, porque suelo ser un artista muy romántico. Mis canciones, antes de Bulgari, eran de corte o de tono más romántico. Esta tal vez tiene un poco más de contenido urbano, de contenido, digamos que a veces un poco sacado de tono, explícito, pero siempre tratando de cuidar esa esencia que yo tengo, ¿sabes? Intento hacer esto para trabajar el ámbito comercial, para poder hacerme escuchar en otros ámbitos, pero utilizo también mi música para llevar un bonito mensaje cuando puedo hacerlo, cuando también mi equipo de trabajo me da esa oportunidad de yo poder fluir con mi esencia, que como te digo, es el lado romántico. Alón, ¿cómo fue concebido, elaborado y por qué se eligió el lugar en el que se filmó el videoclip de la canción Bulgari? Mira, la canción, a principio, porque estoy nuevo en la ciudad de Sevilla, tengo muy poco tiempo acá, no conocía a nadie que podría firmarme el video, yo tenía más o menos unos tres o cuatro meses buscando a personas que trabajaran con esa parte visual, pero no había conseguido a nadie hasta que coincidí con un amigo de mi país, de Venezuela, que tenía cámaras y todas estas cosas para poder trabajar, y a él también le gusta la música, hicimos un intercambio allí de cosas a nivel de trabajo, yo trabajé música con él y eso, y entonces decidimos hacer el video con él, es un productor que está comenzando, se llama Yais, Yais Producer, él tiene su compañía de videos, está fundando su compañía de videos aquí en Sevilla, y decidió trabajar conmigo desde cero, darme la oportunidad de crear el material audiovisual de mi canción, lo hicimos en el centro de la ciudad de Sevilla, que es una ciudad hermosísima, que bueno, en el video pueden ver algunos fragmentos, tanto de día como de noche de la ciudad, en el lago Guadalquivir, que es el lago como icónico de la ciudad, y y nada, decidimos hacerlo en ese lugar porque en lo que llegué a Sevilla por primera vez, dije yo, mi primer video que haga en Sevilla, tengo que hacerlo en este lugar, y bueno, así fue, fuimos allí, estuvimos más o menos unas ocho o nueve horas de filmación del video, y bueno, ya ahí está el resultado. ¿Te sientes pleno, santifecho con el resultado que has obtenido a partir de la grabación de Bulgari? Sí, sí, de verdad, porque tenía algo de miedo, te confieso, Emilio, porque, como te digo, como siempre he tenido una esencia romántica, como me gusta el pop, me gusta la música, la balada, tenía miedo de que fuera a pensar el público, de que fueran a pensar las personas que me siguen a la hora de hacer este cambio y dar un poquito de otra cosa que no estaba acostumbrado a dar como artista, pero la realidad es que poco a poco la receptividad que he obtenido me ha gustado muchísimo porque estoy logrando el objetivo que tenía, que era llegar a públicos que antes no podía llegar, ¿sabes? Y estoy totalmente satisfecho con eso y me doy cuenta que a veces el miedo nos detiene y a veces no nos permite evolucionar, y eso es lo más importante, ¿no? Aprender de las cosas que a veces nos detienen para hacer grandes cosas, y de verdad estoy satisfecho con eso. Después de Bulgari, ¿qué es lo que viene en tu carrera, Alonso? Mira, ahora mismo estoy, yo estaba un poco renuente a utilizar TikTok, no porque no me guste la plataforma, sino porque siempre estaba, era creando música, cuando no estaba creando música, estaba haciendo cosas que yo consideraba que en su momento que eran más importantes, como charlar con mi madre, charlar con mi padre, estar con mi familia, conversando, pero se supone que TikTok en la actualidad es una herramienta muy importante para nosotros los artistas hacer crecer nuestra carrera, y ahora estoy enfocado en eso, en tratar de grabar contenido para TikTok musical, por supuesto. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de juntar a varios artistas de varias nacionalidades, es una canción que estoy por sacar, tal vez para el verano, estoy trabajando en un proyecto con un productor musical español que me hizo un acercamiento a todo a través y por todo lo que está pasando poco a poco con mi tema de Bulgari, me hizo un acercamiento para trabajar un tema para el verano y enviárselo a los DJs y todo acá, un productor que, bueno, tiene algo de recorrido en lo que es la industria musical aquí en España, y estamos en ese proceso de trabajar una canción para el verano acá, y bueno, mi siguiente sencillo que sale el 27 de julio, y nada, estoy súper contento porque siento que es primera vez que estoy trabajando de una forma más organizada, sabiendo un poco más lo que estoy haciendo y con calma, pero tratando de dar los pasos firmes que creo que necesito para poder seguir avanzando. Ese sencillo que vas a lanzar el 27 de julio próximo, ¿sigue la línea de Bulgari o incursionas en otro género? Lo que pasa es que tal vez sí sigue un poco la línea de Bulgari, pero tiene otro ritmo, la parte rítmica es un poco más acelerada, tiene mucho más que ver con la música electrónica, con el dance, con el pop, es un poco más, tiene otro estilo, que bueno, ya a partir del 27 de julio podrán disfrutarlo a través de mis plataformas digitales, y sí, no tiene que ver con el estilo de Bulgari porque, o sea, a pesar de que en algunas cosas se asemeja, tiene ritmos bastante diferentes. ¿Cómo te sientes cuando te denominan la voz del Caribe? ¿Qué responsabilidad te implica esa definición, Ala? Es gigante y es una excelente pregunta porque cuando utilicé ese nombre como como apodo para mi carrera artística, fue algo que salió bastante de la nada, y fue algo que ni siquiera promulgué yo, fue, estaba con un amigo compartiendo un estudio, y él dice la voz del Caribe, y entonces, a partir de eso, evidentemente, es un amigo que me conoce desde mis inicios, sabe que vengo de, que mis padres, mi madre, es de un pueblo que queda muy cerca de la, de la costa de Venezuela, que es el, como el inicio del Mar Caribe, y que yo siempre me identifico mucho con lo que es esa, esa parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo él dijo eso en una canción, a mí me gustó muchísimo como sonaba, luego lo combiné con lo de el que canta y escribe, y me siguió gustando hasta el sol de hoy que, que forma parte de mí, y mucha gente que de repente no me conoce, pero tal vez ve mi cuenta de Instagram, o, o ha escuchado mi, el pedazo donde siempre combino lo de la voz del Caribe, el que canta y escribe, siempre me dicen, el que canta y escribe la voz del Caribe, o la voz del Caribe, y eso me, me llena mucho de emoción, y al mismo tiempo es una gran responsabilidad, porque, porque en algún momento, si, si el mundo sabe de mí, de mi música, va a ser una responsabilidad, porque estoy seguí seguramente con ese pseudónimo representando algo muy, muy grande, ¿sabes? Donde hay también muchísimos artistas de excelentes talentos, con mucha trayectoria, y guau, realmente sí es una gran responsabilidad. Quería preguntarte si, ¿cómo recuerdas tu paso por Calle Ciega? Guau, fue una etapa muy bonita, porque fue la primera vez que pude entender que la música no solamente era cantar, que la música no solamente era tocar un instrumento, que la música no solamente era ejecutar alguna instrumentación musical, sino que también formaba parte de un estilo de vida, formaba parte de un negocio del que se puede vivir, formaba parte de algo más grande de lo que yo me imaginé, pude recorrer todo mi país con el grupo Calle Ciega, actuando y cantando con ellos, porque era vocalista del grupo. Luego de eso pude componer una de las canciones que hicimos en ese momento, que por suerte estuvo número uno en la radio en nuestro país, y pude como que comenzar a sentir realmente que todo era lo que Dios quería para mí, o lo que realmente me llenaba al 100% para ser feliz, que era hacer música, los escenarios, escribir canciones, siempre estar haciendo música en el estudio, y creo que eso para mí, esa etapa para mí la pude denominar como una de las mejores de mi carrera artística, porque conocí muchas grandes personas, viví experiencias inimaginables, estar ante públicos de 3.000, 4.000 personas, que cosas que jamás me imaginé las pude vivir allí, y para mí una experiencia única. Alonso, te agradezco mucho tu tiempo, muy bellas palabras, y un placer poder transmitir tu, o hacer conocer tu obra musical a través de esta entrevista, aquí en esta parte de Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, no, 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 Emilio, gracias, y bueno, también me llena mucho de emoción, porque yo tengo una discapacidad en mi pierna derecha, y la operación que tengo, que me permite hoy en día caminar y poder hacer muchas cosas, me la hizo un médico argentino, estuve en Argentina más de un año, cuando tuve 13, 14 años viviendo allí, para poder operarme, y nada, en algún momento pensé que no iba a poder tener contacto otra vez con Argentina, y cada vez más me estoy acercando a personas que tienen que ver con la nación, y es muy importante, porque la veo como mi segunda casa, y para mí es muy emocionante esta entrevista. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta pronto. Agradecido. Gracias. Adiós. Hasta luego.